¿Dónde está mi papito? ¿Dónde está mi papito? El destino es así, tu padre ya no está Perdóname, hijo mío, te dejaré un momento Me iré a trabajar para un futuro feliz Volveré a nuestra casita, volveré, hijito mío Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Hijo mío, hoy que tu padre ya no está Tengo que dejarte Y trabajar para un futuro feliz Floricielo, la vida es digna Pero una lucha constante Vamos, brincaflores del Perú Bracito de mi vida, hijito de mi alma El destino es así, tu padre ya no está Perdóname, hijo mío, te dejaré un momento Me iré a trabajar para un futuro feliz Volveré a nuestra casita Volveré, hijito mío Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Dios mío Cuidadaré Protéjamelo Te volveré por él Volveré 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 A nuestra casita Volveré Hijito mío Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Regresaré, adiós te diré Le desearé para que estés bien Seguimos Llegamos a todos los corazones del Perú La costa, la tierra y las ondas Eso, eso, eso Hoy, mañana y siempre La voz del amor Floricielo 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 Floricielo